Ese padre de muchas naciones Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios Que da vida a los muertos Y crea cosas nuevas de la nada Versículo 18 Aún cuando no había motivos para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones Pues Dios le había dicho Esa será la cantidad de descendientes que tendrás Y la fe de Abraham no se debilitó A pesar de que él reconocía Que por tener unos 100 años de edad Su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos Igual que el vientre de Sara Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar De hecho su fe se fortaleció aún más Y así le dio gloria a Dios Abraham estaba plenamente convencido De que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete Miren Hace algunas semanas Si algunos Algunos estaban O han podido escuchar Compartí acerca de Romanos capítulo 4 Pero compartí de los primeros versículos Y hablé de esta verdad Que es una verdad sumamente importante Que tiene que ver con que somos justificados por la fe Y como ejemplo la escritura nos habla de Abraham De que Abraham alcanzó la justicia Fue justificado por la fe En pocas palabras Abraham encontró salvación por la fe Pero algo muy importante es que La fe no solamente Es el vehículo que Dios utiliza Para que podamos nosotros Alcanzar la salvación Alcanzar la justificación Sino que la fe Es un instrumento de Dios A través del cual nosotros Alcanzamos las promesas Que Dios nos ha dado Y alcanzamos la victoria En las cosas que enfrentamos En esta vida En primera de Juan dice que La victoria que ha vencido al mundo Es nuestra fe Y en hebreos dice que por la fe Nosotros heredamos las promesas de Dios Entonces La fe Tiene que ver con toda nuestra vida cristiana No solamente es para Para nuestra salvación Sino es para nuestro caminar Y vivir cristiano Por eso la Biblia dice El justo vivirá por fe Y para fe Ahora En los primeros versículos Yo les compartía eso acerca de Abraham De que Abraham fue justificado por la fe Pero a partir de este versículo 17 Nos habla de como Él alcanzó La promesa Que Dios le dio Y Dios le dio una promesa A Abraham Dios le dijo Te voy a dar descendencia Ahora tal vez para algunos Dicen Esa promesa En realidad es para todos Sí Pero Abraham tenía algunos inconvenientes Por eso es que esta promesa Es una palabra Muy fuerte De parte de Dios Porque Como dice lo que hemos leído En la escritura Abraham Tenía aproximadamente 100 años Era un anciano Y Sara Su esposa Además que era Ya una anciana También tenía Si Abraham tenía como 100 Sara tenía como 90 Pero el otro problema De Sara Es que Sara Era estéril No podía tener hijos Entonces Imagínense Dios les da esa promesa En medio de estas circunstancias Tan adversas Y por eso quiero Quiero que vayamos Al versículo 17 Para irlo leyendo Nuevamente Dice que Bueno Las escrituras se refieren Citan lo que Dios le dijo Te hice padre De muchas naciones Esa es la promesa Y dice Esto sucedió Porque Abraham Creyó en el Dios Que da vida a los muertos Y crea cosas nuevas De la nada Miren Aquí la palabra Ahora nos dice Que Abraham Le creyó ¿A quién? Le creyó Al Dios Todopoderoso Al Dios Del cual En este versículo Nos da dos características Es un Dios Que da vida A los muertos Y es un Dios Que crea De la nada Cosas nuevas Esto es algo tremendo Muchos Muchos hemos escuchado Tal vez El dicho que dice Todo se puede solucionar Menos la muerte Yo lo he escuchado Muchas veces Pero Nuestro Dios Es un Dios Para el cual Ese dicho No funciona Porque Él Aún Da vida A los muertos Y el testimonio De eso Es que Jesucristo Resucitó Al tercer día Y hay muchos Testimonios En la palabra Y a través De la historia De gente Que ha resucitado Como Lázaro ¿Por qué? Porque el Dios Al cual servimos Es un Dios Poderoso Él puede dar vida No Aún a los que están muertos Y segundo Él crea Cosas nuevas De la nada Es más Todo lo que vemos El universo Toda la creación Fue hecha por Dios De la nada Nuestro Dios Es poderoso Y de alguna manera Lo que está diciendo Aquí El pasaje No Es que Abraham Creyó en ese Dios Que para el cual No hay nada imposible Para el cual No hay nada difícil No Si lo de Abraham Era complicado Era imposible Era difícil Porque ya era anciano Su esposa Era Esteli Para Dios No hay problema Porque el Dios Al cual seguimos El Dios En el cual creemos Es un Dios Todopoderoso Amén Si Y miren Hace algunas semanas Yo hablaba una palabra De que De que tenemos Que seguir adorando En medio De la circunstancia Que vivimos Y vivimos En tiempos difíciles Tiempos complicados Y no tenemos Que dejar de adorar Porque nuestra adoración Es la razón Por la cual vivimos Y además Nuestra adoración Es una de las armas Más tremendas Que Dios nos ha dado Y es Como decía Es la pasión Por la cual vivimos Pero yo quiero Hoy día Compartir algo más No solo No tenemos Que dejar de adorar No solo en este tiempo Tenemos que adorar Más que nunca Sino que en este tiempo Tenemos que creer Más que nunca Porque Dios Nos llama A ser un pueblo Que le cree a Dios Que cree en las promesas De Dios No cuando todo Está bien Sino cuando todo Es adverso Cuando todo Está mal Es muy importante Que entendamos esto Miren Estamos viviendo Una hora difícil Para el mundo entero Pero El cielo No está en crisis Y lo hemos dicho Eso varias veces En este tiempo El reporte Del cielo En este momento Es que el cielo No está en crisis No hay pandemia En el cielo No hay cuarentena En el cielo Dios sigue gobernando Y reinando Y nosotros Somos ciudadanos De los cielos Y en este tiempo Tenemos que creer Más que nunca Y entender Que en los momentos Difíciles Es cuando Dios Más se glorifica Él dijo Hace mucho tiempo Yo edificaré Mi iglesia Y las puertas Del infierno No van a prevalecer En contra de ella En pocas palabras Las puertas del infierno No la van a detener Y si el infierno Mismo no puede Detener la iglesia Menos la va a detener Una pandemia Un virus Nada puede detener Lo que Dios Se ha propuesto hacer En tu vida Y en la iglesia En este tiempo Nosotros hemos estado Usando una frase Que la han debido Ver en las redes Y es La iglesia No se detiene Y eso es una verdad Muy importante No es que de pronto Dios ha prometido Grandes cosas Para su iglesia Para ti Para cada uno De sus hijos Y de pronto El Señor dice Pero mucha No sabía que el 2020 Iba a venir una pandemia No sabía que esto Iba a continuar Hasta el 2021 Chicos Esperemos que esto pase Hasta mientras Estén tranquilos Cuídense No se Preocúpense En otras cosas No Nada detiene Lo que Dios Quiere hacer Amén Si Por más de que Vivamos la circunstancia Más difícil Las promesas De Dios Se van a cumplir Y por eso Es muy importante Que en este tiempo Creamos en Dios Creamos en las promesas De Dios Como nunca antes Yo quiero animarte A creer En lo que Dios Te ha dicho Como nunca antes Nada puede detener Lo que Dios Ha dicho Aquí Bueno esta Es una escritura Electrónica No mi Biblia Electrónica Pero en la Biblia Dice claramente Que cielo y tierra Pueden pasar Todo puede pasar Pero sus palabras No van a pasar Lo que Él ha dicho Se va a cumplir Amén Si Dios Es un Dios Poderoso Da vida a los muertos Y crea cosas nuevas De la nada Versículo 18 Aun cuando no había Motivos Para tener esperanza Miren la circunstancia De Abraham Era una circunstancia Muy difícil No había motivos Para tener esperanza En este tiempo Es Es muy común Encontrar parejas Parejas jóvenes Que de pronto No pueden tener hijos Y gracias a Dios La ciencia ha avanzado Y los médicos Nos pueden ayudar Y hay algunos tratamientos Y miren Aun así es difícil Vivir una situación así Pero hay esperanza Gracias a Dios Pero el problema De Abraham Y Sara No solamente era ese Ellos fueron Donde su ginecólogo Y el ginecólogo Les dijo Miren hay buenos Tratamientos Esto Lo otro Pero Hay otro problema grave Y es que tú Abraham Tienes casi 100 años Y Sara Tiene 90 O sea Mira Mira Soy ginecólogo No No soy milagrero Esto Esto es algo Yo les digo No hay esperanza No hay No hay forma de pensar Que ustedes puedan tener hijos Pero miren La escritura dice Aun cuando no había motivos Para tener esperanza ¿Qué hizo Abraham? Abraham Abraham siguió Teniendo esperanza Porque había creído En que llegaría a ser El padre De muchas naciones Abraham dijo No importa Las circunstancias Yo voy A creer Voy a seguir Teniendo esperanza Porque Dios Me ha dicho Que voy A ser Padre No De muchas Naciones Saben Lo que Dios Ha dicho Se va a cumplir No importa Que el mundo Este de cabeza No importa Que las circunstancias Muestren Todo lo contrario Acuérdense Pablo Nos ha enseñado Nosotros No vivimos Por vista Vivimos Por fe Amén Y yo Por eso Quiero animarte Hoy día A creer A creer Como nunca antes Es que tú dices Cómo voy a creer Ya no hay esperanza Ya no hay esperanza Para mi matrimonio Mira lo que ha pasado Ya no hay esperanza Para que Dios Pueda hacer esto Si hay esperanza Si Porque el Dios En el cual creemos No es No es un Dios Limitado Es un Dios Que da vida A los muertos Y crea cosas nuevas De la nada Es el Dios De lo imposible Amén Y Dios Puede hacer Lo que tú Ni te imaginas Pero es muy Importante Que nosotros Podamos Tener esperanza En medio De la circunstancia Más adversa Mi pastor Cuenta esta historia Se la he escuchado Muchas veces Y cada vez Que la cuenta Inspira mi vida Él cuenta La historia De unos hombres Que fueron a pescar A un lago Habían varios hombres Pescando Allí en el lago Y de pronto Uno Lanzó el anzuelo Picó uno De los peces Lo sacó Al pez Lo puso En la mesa Bueno No había una mesa Digamos Que había una mesa Como esta Sacó Su 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 Regla Midió Cuarenta centímetros Lo tiró Al agua Volvió A lanzar Otro pez Picó Lo sacó Midió Cincuenta centímetros Al agua Volvió A pescar otro Lo sacó Lo midió Sesenta centímetros Lo tiró Al agua Y el que estaba Al lado de él Lo miraba así Como Hasta que al final Le dice Oiga Que No entiendo Lo que está haciendo Yo estoy El mismo tiempo Que usted Y no he podido Pescar nada Y usted Ha pescado Varios peces Y los mide Y los vuelve A tirar al agua No entiendo Y le dice Es que mire Lo que pasa Es lo siguiente El primer pez Que pesqué Medía cuarenta centímetros Y lo tiré Al agua Por eso El segundo pez Medía cincuenta Y también lo tiré Al agua El tercer pez Medía sesenta Y también lo tiré Al agua Porque lo que pasa Es que yo en mi casa Tengo un sartén De veinte centímetros Y no entra Ninguno De esos peces A veces A veces Dios Nos da peces De sesenta centímetros Y nuestro sartén Es de veinte A veces Dios Nos habla cosas Que decimos No Mi sartén Dice que no No cabe aquí Dios quiere hacer Cosas grandes Con tu vida Dios quiere hacer Cosas grandes Con su iglesia Yo estoy seguro De esto Pero primero Tenemos que cambiar Nuestro sartén Porque lo que Dios Quiere hacer Con nosotros Va más allá De las circunstancias Y más allá De lo que tú y yo Podemos entender Aún Dios quiere hacer Cosas tremendas Miren lo de Abraham Era imposible No había motivos Para tener esperanza Pero Abraham Siguió teniendo esperanza Porque había creído En la promesa Que Dios le había dado Dios le dijo Vas a ser padre De muchas naciones Tal vez la primera vez Que Dios les dijo Él y Sara Se miraron Y dijeron Chistoso es Dios No tenemos Ni gato De hecho El hijo Que Dios les dio ¿Saben cómo se llamó? Isaac ¿Saben qué significa Isaac? Risa Porque cuando Dios Les dijo Sara dijo Este tu Dios Es muy chistoso Yo ya tengo Como 90 años Ni me acuerdo Cómo se hacían Los hijos Y vamos a tener Un hijo No había esperanzas Pero Abraham Decidió Tener esperanza En la promesa Que Dios le había dicho Amén Dios tiene Cosas grandes Para ti Tú dirás Es que no Ya no soy joven Eso es para los jóvenes Les voy a contar algo Cuando yo tenía 30 años Veía a los de 50 Y decía Son viejos Ahora que tengo Más de 50 Veo a los de 30 Y digo Son fetos ¿No? ¿Saben? Abraham Tenía 90 años O 100 Casi Como dice La escritura Si tú tienes 80 Y dices No, esto es para los jóvenes Abraham que tenía 100 TV Y dice Eres chango Eres joven Dios puede hacerlo contigo Esto no es cuestión De edad Es cuestión De perspectiva Es cuestión De fe Es cuestión De ver Al Dios Que tenemos Amén No importa Tu circunstancia No importa Si eres viejo Joven Chico Grande No importa Si eres Estronguista O de always No excluyo al Bolívar Porque eso ya es obvio Que es de Dios No No importa Tu circunstancia Dios Es el Dios Que da vida A los muertos Y crea cosas De la nada Amén Si Es importante Que creamos La parte final Dice Pues Dios Le había dicho Esa será la cantidad De descendientes Que tendrás Miren La escritura Nos cuenta Que un momento De esos Dios Hablo con Abraham Muchas veces Y en una de estas ocasiones Abraham estaba en su tienda Y Dios le dijo Sal O sea La tienda Era el lugar Donde vivía No era que tenía Una tienda De barrotes No Y él salió Y esa noche Estaba estrellada Y Dios le dijo Mira Mira al cielo Y Dios le dijo ¿Ves las estrellas? Y Abraham dijo Si Wow Si Que impresionante Dios le dijo Cuéntalas Uno Dos Tres Ay De nuevo Uno Intentó varias veces Y saben Yo creo que En un momento De esos Abraham Se dio cuenta Que algo Dios quería hablarle Y de pronto Un momento De esos Cuando Quiso Comenzar A contar Nuevamente Las estrellas En vez de estrellas Comenzó a ver Rostros Wow Y Dios le dice Abraham Así va a ser Tu descendencia No quiero Mostrarte Estrellas Quiero que veas Rostros Porque así Como hay Millones De millones De estrellas Así Va a ser Tu descendencia Así van a ser Los hijos Que yo te voy a dar Y que importante Es que nosotros Podamos Ver Como Dios Quiere que veamos Dios Quiere Darnos Las promesas Que Él Nos ha dado Nos ha hablado Versículo 19 Y la fe De Abraham No se debilitó A pesar De que Él reconocía Que por Tener unos Cien años De edad Su cuerpo Ya estaba Muy anciano Para tener hijos Igual que El vientre De Sara Lo que decía En pocas Palabras Dice que Abraham No se debilitó Al ver Las circunstancias Y miren Vivimos en este Mundo No podemos Salirnos De este Mundo Vivimos En él Y obviamente Cada día Escuchamos Las noticias Los reportes Que hay contagios Que hay muertes Que hay crisis Y otras Noticias Más Negativas Y de pronto No se Vas al médico Y el médico Te da Un diagnóstico Negativo No Y vamos Escuchando Saben que Esas son Las circunstancias Que tienen que ver Con lo que dice Aquí de Abraham No se debilitó Al ver su cuerpo Al ver las circunstancias Al ver que Que todo Marcaba De que esto Era imposible Sino que Él más bien Se fortaleció En su fe Y yo quiero Animarte a algo Yo no quiero decirte No veas las noticias No escuches Lo que está pasando Pero lo que yo Quiero decirte Es No pongas Tus ojos Y tu corazón En las noticias Que escuchas Pon tu corazón Y tus ojos En Dios En lo que Dios Dice Algunos de nosotros Ponemos nuestro corazón En las circunstancias Y cada día Estamos más asustados Cada día Estamos más Arrinconados No queremos Salir No queremos Hacer nada Porque estamos Totalmente asustados Y yo no digo Que no hay que cuidarse Hay que cuidarnos Pero no hay que Vivir en temor No hay que poner Nuestro corazón En la situación Que estamos pasando Hay que poner Nuestro corazón En Dios Y en la palabra De Dios Eso va a fortalecer Está con nosotros Y nos ha hecho Justo desamparado Ni su simiente Que mendigue pan Él suplirá Todo lo que necesitemos Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Esa es la verdad Las circunstancias Lo que vemos A nuestro alrededor No es lo que tiene Que llenar Nuestros corazones Sino la palabra De Dios Es la que tiene Que llenar Nuestros corazones Amén Yo te animo A no debilitarte En tu fe Sino más bien A fortalecerte En la fe No dejes Que las circunstancias Controlen tu corazón No vivamos En temor Amén Si te quedas En tu casa Que sea porque Quieres cuidarte Porque quieres Ser sabio No porque Estás asustado Porque nosotros No somos gente De temor Ya no somos Esclavos del temor Somos hijos De Dios Hemos cantado Hace un rato O no Ya no vivimos En temor Ya no vivimos En temor Dios Es nuestro Padre Y miren Es tan tremendo Esto Que nos puede Pasar Lo más terrible Que puede ser Lo más terrible Que nos pase Que te mueras Pablo dice Para mi El morir Es ganancia O sea Lo más terrible Es lo mejor Que nos puede pasar Porque lo mejor Que nos puede pasar Es estar con el Señor Entonces No hay que temer Vuelvo a repetir No digo que no hay que cuidarse Hay que ser sabios Pero no hay que vivir En temor Hay que vivir En fe Este tiempo Es el mejor Tiempo Porque lo que Dios Antes Es tiempo Es tiempo para adorar Como nunca antes Es tiempo Para que como nunca antes Las naciones Las ciudades Los hogares Se llenen de alabanza Y de honra al Señor Este no es tiempo Para que la gente Se cuestione de Dios Reniegue contra Dios Vive en amargura Vive en temor Vive en tristeza Este es tiempo Para que Dios Sea glorificado Como nunca antes Amén Si Tenemos que creer Como nunca antes Versículo 20 Abraham Siempre creyó La promesa De Dios Sin vacilar Yo te animo Cree No es caro Creer Es gratis No pierdes Nada creyendo Cree Cree en lo que Dios Ha dicho Amén En la palabra De Dios Nos dice que Hubieron muchos hombres Que creyeron Hasta el día De su muerte Y murieron Sin recibir Lo que creyeron Pero saben que Lo tremendo Es que creyeron La victoria No está en recibir Lo que Lo que tú esperas Recibir de Dios La victoria Está en creer Esa es la victoria Vivir creyendo Y si de paso Recibimos Lo que Dios Ha prometido Mucho mejor Pero lo importante Es vivir creyendo Porque la mejor Forma De vivir La mejor manera De vivir Esta vida Es creyendo Amén Si De hecho la Biblia Dice que Sin fe es imposible Agradar a Dios ¿Quieres agradar a Dios? Cree El final de este versículo Dice De hecho su fe Se fortaleció Aún más Y así le dio Gloria a Dios ¿Saben cómo vamos A dar gloria a Dios? Creyendo Creyendo Amén Si Y de hecho Hebreos 11 Nos dice Que muchos Personajes No de la historia Hombres y mujeres De diferentes No de Tiempos Recibieron Lo que prometieron Taparon boca de leones Conquistaron imperios No hicieron Grandes cosas Recibieron Las promesas De Dios Por la fe Amén Este es tiempo De creer Este es tiempo De creer Como nunca antes Versículo 21 Abraham estaba Plenamente convencido De que Dios Es poderoso Para cumplir Todo lo que promete Cuando Dios Promete algo Dios lo cumple Muchas veces Nosotros Cuando queremos Hacer algo Si nos vemos La próxima semana Si Dios quiere ¿No? Porque por ahí La próxima semana No sé Ya no estoy aquí Para contarla Pero cuando Dios Dice algo Dios no dice Si Dios quiere Porque Él es Dios Si dice algo Es porque Él quiere Entonces Cuando Dios Dice algo Él cumple Lo que promete Por eso Lo más seguro Lo más firme Lo más estable Lo más estable Lo que es Inconmovible En el mundo Es la palabra De Dios Todo puede caer Pero la palabra De Dios Nunca va a pasar Amén Amén Dios va a cumplir Lo que ha prometido Esa es una buena noticia Si Y es una buena noticia ¿Saben para qué? Para que sigamos creyendo Sí Es muy importante Que no dudemos Y sigamos confiando Y creyendo En el Señor Quiero leer Un par de versículos Antes de que podamos Terminar Vamos Rápidamente A jueces Al capítulo Uno Jueces Capítulo Uno En el libro De Josué Que es el libro Anterior a jueces Nos habla Y dice Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora Levántate Josué Y toma la tierra Y en jueces Básicamente No lo dice De la misma manera Pero dice Josué ha muerto Ahora El pueblo de Israel Levántese Y tome la tierra ¿No? Que tiene que poseer Ahora Perdón Estoy buscando El versículo Junto con ustedes Aquí está Y quiero leer Una parte Judá se levanta Para pelear Contra los cananeos Y tomar la tierra Que Dios les ha prometido Y ellos Agarran a un rey Con el que luchan ¿No? Que es Adonibesec Y yo quiero Que tomemos nota Lo que él dice Porque quiero agarrar Un momento Esto Dice Una vez Yo tuve Setenta reyes Sin los pulgares De las manos Y los dedos gordos De los pies Comiendo Migajas Debajo De mi mesa Quiero que nos detengamos Ahí Si quieren saber Que es lo que pasa En esta historia Léanla ¿No? Pero Básicamente Lo que sucede Es que Los de Judá Le cortan Los pulgares Y los dedos gordos Del pie A este rey Y este rey Se acuerda Y dice Yo he hecho lo mismo Con setenta reyes Pero lo que a mí Me llama la atención Y quiero Y quiero resaltar En esto Es que este rey Dice He tenido Setenta reyes Comiendo Las migajas Que caían De mi mesa Ahora Se supone Que un rey No debería Vivir así Si estos reyes Vivieron comiendo Las migajas Que caían De la mesa De este rey Es porque Esos reyes Fueron doblegados Por su enemigo La Biblia dice Que tú y yo Somos reyes Y sacerdotes Pero lamentablemente Podríamos decir Que se ven Muchos reyes Comiendo De las migajas Que caen De las mesas De otros Dios no te llamó Para comer De las migajas Que caen De la mesa De otros Si Dios Te llamó Y te dijo Eres rey Es para que Tú reines ¿O no? Y eso es De lo que estoy Hablando Hoy día Miren Tenemos promesas Tan grandes En la escritura Pero las tenemos Legalmente Pero otra cosa Es tomar Posesión De ellas Yo puedo Tener los papeles De un terreno Pero nunca Tomar Posesión Del terreno Y esto Pasa mucho En lo espiritual Leemos la escritura Y la escritura Wow Dice cosas Tan tremendas Dice Si Dios Es por nosotros ¿Quién Contra nosotros? Si Él es el que Nos ha Justificado ¿Quién Nos podrá Condenar? La Biblia Dice Mayor es el que Está en ustedes Que el que Está en el mundo Nada los va a Separar del amor De Dios No En todas las cosas Son más que Vencedores Tenemos Legalmente Todo eso Pero estamos Comiendo De las migajas Que caen De las mesas De otros Porque las promesas Que Dios Nos ha dado Estos papeles Que tenemos De que ese Terreno Es nuestro Nosotros Tomamos Posesión Del terreno Por la fe Por la fe Nosotros Hemos sido Llamados A ser reyes Que reinen Pero si tú No crees Vas a Terminar Siendo un rey Que come De las migajas Que caen De la mesa De otro Me dejo entender Por eso Yo quiero animarte Hoy día Iglesia Este es tiempo De creer Como nunca antes Porque el Dios Que tenemos No es un Dios Así de miniatura Para los que son De aquí De la paz No es un Dios De alacita Un Dios Pequeñito Es el Dios Que da vida A los muertos Y que crea Cosas nuevas De la nada Es el Dios De lo imposible Es el Dios Que hace cosas Grandes y tremendas Es el Dios Que la Biblia dice Es el mismo Ayer Hoy Y por siempre Es el Dios Es el Dios Que sigue Haciendo maravillas Amén Si Este no es Tiempo De jubilarnos No es tiempo De estar en pausa No es tiempo De estar Allí Asustados Y metidos En nuestra cueva Es tiempo De ver La gloria De Dios Como nunca antes Es tiempo De creer Amén Quiero animarte A creer Mi palabra Hoy día Es esa Quiero animarte A creer Si Abraham Pudo creer Con las circunstancias Tan adversas Que tenía Tú también Puedes hacerlo Amén Y Dios Puede Hacer Milagros En este tiempo Y los está Haciendo Quiero pedirte Que te pongas De pie Aquí Y si estás Ahí en tu casa Ponte en pie Vamos a orar Vamos a orar Que bien Están pasando Los niños Están disfrutando En medio De la pandemia Cierra tus ojos Te pido que cierres Porque no quiero Que te distraigas Con lo que está Pasando alrededor Tuyo Primero no sé Que estás viviendo Dios si sabe Muy bien Tal vez estás Viviendo Situaciones Muy difíciles Y no ves Una solución Para lo que Estás viviendo La palabra dice Que Dios Abre Puertas Que nadie Puede cerrar Y Dios Abre caminos Donde no los hay Yo quiero pedirte Que pongas Tus circunstancias Tu confianza Todo en las manos De Dios Y le digas Señor Quiero ser atrevido Hoy quiero Atreverme A creer A creer Por grandes Cosas Dile Señor Decido Creer Decido Creer No importa Las circunstancias No importa Señor amado Que de pronto Vengan malas Noticias Voy a creer Voy a creer Que tú Te vas a glorificar Voy a creer Que tú Vas a hacer Grandes cosas En mí Voy a creer Por mi sanidad Voy a creer Por mi provisión Voy a creer Voy a creer Por milagros Voy a creer Por maravillas Aleluya Anímate a creer Anímate a creer Tal vez a tu mente Viene Pero es que esto Es difícil Es imposible Esa es la idea Esa es la idea Esa es la idea Estoy hablando De eso De que cuando algo No tiene motivos Para tener esperanza Es cuando tú Tienes que tener esperanza Es cuando tú Tienes que creer La iglesia No se detiene El Espíritu Santo No se ha detenido Dios sigue avanzando Con sus propósitos Dios sigue cumpliendo Sus promesas La palabra de Dios Sigue haciendo Lo que Dios Ha enviado Para que la palabra Pueda hacer Cree Yo te animo a creer Y tal vez Si hay alguien Que nunca le ha entregado Su vida al Señor Tal vez tú nunca Has creído Por tu salvación Yo quiero decirte algo Jesús murió En la cruz Del Calvario Por tu salvación Jesús murió En la cruz Del Calvario Para que tú Puedas tener Perdón de pecados Jesús murió En la cruz Del Calvario Para que tú Puedas Encontrar Vida Y vida eterna Vida en abundancia Yo quiero animarte Si estás Aquí en este lugar O estás en tu casa Y no le has entregado Tu vida a Jesucristo Levanta tu mano Levanta una de tus manos Y levántala Hacia Dios No hacia nosotros Levántala Hacia Dios Y dile Señor Yo quiero entregarte Mi vida Quiero creer En ti Quiero creer Que tú Perdonas Todos mis pecados Quiero creer Que Jesucristo Murió Para salvarme Levanta tu mano Y yo Yo te pido Repite esta oración Conmigo Con todo tu corazón Repítela Dile Señor Jesús Señor Jesús Te doy gracias Te doy gracias Por haber muerto En la cruz Por haber muerto En la cruz Por mi salvación Por mi salvación Te abro la puerta De mi corazón Te abro la puerta De mi corazón Y te entrego Mi vida Te entrego Mi vida Señor Señor Hoy decido Hoy decido Creer en ti Creer en ti Ser un creyente Ser un creyente De Jesucristo De Jesucristo Señor Señor Te pido Te pido Perdona Perdona Todos mis pecados Todos mis pecados Y ayúdame Y ayúdame A caminar contigo A caminar contigo Por el resto De mis días Por el resto De mis días Te doy gracias Te doy gracias Por tu salvación Por tu salvación En tu nombre En tu nombre Moramos Moramos Amén Amén Yo quiero pedirte Si tú has hecho La oración Si tú La has hecho Desde tu casa Quiero pedirte Que te contactes Con nosotros Allí en la pantalla Está saliendo En este momento Un número de teléfono Contáctate Con nosotros Queremos Que queremos Conversar contigo Tenemos además Un regalo Para ti Y queremos Poder caminar Junto contigo Y si tú estás En este salón Y has entregado Tu vida Por primera vez A Jesucristo Tenemos igual Algo para ti Y queremos pedirte Que al final De la reunión Aquí a mi mano Derecha En el pasillo Ahí en la mesa De informaciones Te acerques Y digas He entregado Mi vida A Jesús Por primera vez Y tenemos Algo para ti Y el resto De las personas Yo quiero animarte En este momento A que tú puedas Decirle Señor Decido Vivir En fe Decido Vivir Creyendo Señor Quiero Dejar El temor Quiero Dejar Señor De vivir Por las circunstancias Quiero Vivir Por fe Quiero Vivir Creyendo En el Dios Que da vida A los muertos En el Dios En el Dios Que crea Cosas Nuevas De la nada Señor Creo Que tus Palabras Tus promesas Se van a cumplir En mi vida Creo Que este es un tiempo Glorioso Y creo Que te vas A glorificar En nosotros Mucho más allá De las circunstancias Te vas a glorificar En nuestras vidas Señor Gracias Porque tu iglesia Nada la detiene Porque tú La has levantado Con tu sangre Con tu propia vida Gracias Señor Porque lo que tú has dicho Se va a cumplir Señor Decidimos creer En el nombre De Jesús Amén Yo quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Así es Milagroso Señor Solo tiene este lugar Con tu Esencia Has descender Tu poder Todos los que estamos Aquí En nuestras casas Creo En ti Creemos En ti Jesús En lo que harás En mí En lo que harás En mí Proclámalo Señor Creo En ti Creo En ti Jesús En lo que harás En mí En mí En mí En mí Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Precioso Hijo De Dios Te damos Toda la gloria Recibe Toda la gloria Recibe Toda la honra Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Gracias por ver el video.